La cooperación internacional del nordeste de Rumanía como nuevo miembro de la Unión Europea es muy importante, ya que es una oportunidad para aprender de otras regiones acerca de cómo solucionar los retos para el desarrollo urbano, el desarrollo regional, y motivar a las empresas a que cooperen y brinden soluciones basadas en los resultados de sus estudios, para lograr mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Hemos encontrado muchas regiones que tienen buenas prácticas, y especialmente fuera de la Unión Europea, es decir, no solo con nuestros vecinos, sino también con países latinoamericanos, que es un nuevo tipo de cooperación que estamos lanzando en este periodo, países en los que los sistemas administrativos tienen muchos puntos en común que podemos valorar en el beneficio de nuestras regiones. Gracias por ver el video.